La educación sexual integral habla del respeto al cuerpo, de la lucha contra la violencia, de la deconstrucción de los roles de género, habla de respetar tu cuerpo, tus libertades, tus sensaciones y también de respetar el cuerpo del otro. Por eso la educación sexual integral es tan importante para luchar contra la violencia y sobre todo la violencia sexual. Por eso es que defendemos con tanta insistencia estos temas, porque el Perú no puede retroceder a ser un país cuya educación sea dirigida por algunos sectores con ideas muy conservadoras y que además no responden a criterios de derechos humanos. Un principio clave de los derechos humanos, como lo dije hace un momento, es la igualdad y no discriminación. Y eso es lo que tiene que promover la educación. Creo que ahí estamos de acuerdo. Y justamente el enfoque de igualdad de género promueve la igualdad y la no discriminación. Yo creo que hay un malentendido, pero además medias verdades que se suelen difundir con una serie de falsos argumentos que finalmente crean temor en la población. Está enfrente de la persona que descubrió los links porno en el 2018. Fui yo los links sobre 10 beneficios de la masturbación femenina. Y me remito a las pruebas y hoy hay toda... ¿Dónde está el problema en eso? ¿Dónde está el problema en eso? Efectivamente, dime cuáles son los 10 beneficios de la masturbación femenina que tengan carácter científico y que el artículo citado como material de consulta pertenezca a un blog de mujeres adultas con material que no es más que opinión. ¿Por qué se escandaliza que una adolescente se masturbe? Yo no me escandalizo por la masturbación porque es una situación que se va a dar. Lo que me escandaliza es que... Creo que todos en esta mesa lo hemos hecho de adolescentes, ¿no? Yo creo que no. ¿No? ¿No? Pero esa no es la discusión. Pero esa no es la discusión. No, no. La discusión... A mí sí me interesa plantearlo porque creo que hay mucha hipocresía en esto. Pero has dicho links porno y no eran porno, pues. Pero es que, Jaime, he utilizado... Y cuando tú ves mi intervención en el Congreso... No, yo he escuchado tu intervención ahorita. Claro, porque es haciendo referencia al escándalo mediático. Pero era... Eres consciente que es una referencia inexacta. Lo que pasa es que no eran links... Que genera desinformación. No, no eran links pornográficos. No puedes decir pornografía. Pero eran links con una información sobre la sexualidad no adecuada a los 13 años. Pero no es porno. Y además dada sin la autorización de las mujeres de familia. Pero admítelo, no es porno. ¿Qué hacemos con niños? ¿Qué hacemos con niños? ¿Qué es porno? Es tendencioso lo que dicen.